Música Bienvenidos a su revista 100% Joven Hoy les tenemos muchas noticias sobre la farándula actual ¿Están listos? ¡Empezamos! Música La quinta producción de la reconocida banda ecuatoriana Rocola Bacalao se denomina gases nobles y metales pesados Muchas de las canciones hablan sobre elementos y cosas que están sostenidas en el aire Como en el tema Pájaro de Acero El bautizo oficial del disco se llevará a cabo el día 14 de marzo del presente año en la ciudad de Juto Música El esperado título de Ubisoft, Watch Dogs, no tardará en tocar las estanterías Pues estará disponible a finales del 2013 La historia se basa en la ciudad de Chicago Y se centrará en un hombre llamado Aiden Pierce Quien vulnera a la CityOS local El videojuego estará disponible para todas las consolas caseras Música Jimi Hendrix, tras 43 años de su muerte Regresa con un disco póstumo con canciones inéditas Gracias a su compañía discográfica y a los esfuerzos de su hermana Jani Hendrix Música La cámara inspirada en Instagram será una realidad en 2014 gracias a Polaroid La Socialmatic contará con una pantalla táctil de 4.3 pulgadas y Wi-Fi El dispositivo permitirá aplicar filtros a las imágenes y compartirlas por Facebook, Instagram, Twitter o enviarlas por correo electrónico Además la cámara tiene una impresora interna que permitirá imprimir las imágenes inmediatamente Música En la entrevista para la revista InTouch Hola chicos, ¿cómo están? Este es por ser un programa especial por ser Día de Mujer Chéry, te deseamos un feliz día Feliz día Feliz día Les deseamos un feliz día a todas las mujeres que nos están viendo Música Música Y Música 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 ¡Suscríbete al canal!